Y ahora tenemos una historia imposible, se trata de un náufrago que pasó 438 días en el mar, sí, 438 días. En una entrevista exclusiva, Salvador Alvarenga le contó a María Antonieta Collins cómo perdió el control de su nave, cómo sobrevivió comiendo pájaros y cómo perdió en el mar a su mejor amigo. Para muchos, 438 días es el título del libro que narra la odisea de mayor supervivencia en el mar. Los encontramos con la tormenta a 60 kilómetros, encima de los motores y ahí quedo a la deriva. Para Salvador Alvarenga es la jornada de 14 meses en el Océano Pacífico donde sobrevivió para contarlo. Yo le digo a mi compañero, ya sabés cómo andamos, no sé, me dice, pues aquí andamos ya, le digo como náufragueando. Ese día Ezequiel Córdoba novato pescador mexicano lo acompañaba. Yo soy oral, muchacho y desesperaciones, cosas así. ¿Y usted? Sí, lo calmaba. ¿Cómo deciden tomarse sus propios orines? ¿A quién se le ocurre? Sí, yo lo decidí tomarlo. Mi compañero no lo hacía, no llovía, está como al mes que ya llovió. Le encontraba yo botellitas vacías, las echaba a la lancha. Cuando llovía las llenaba, las guardaba. 700 botellas llegué a tener. Pero el demonio del hambre seguía atacándoles. Empezamos a ir a ir pidiendo tortillas, pidiendo pan. Poco a poco, para ayudar a su compañero a sobrevivir, Abrenga hace un mundo de fantasía. Me mandaba a comprar tortillas en él y yo. Y salía yo e iba, pero cerca de la lancha y regresaba. No había tortillas así. Pero estaban ahí dentro. Estaban dentro así, dentro de la lancha. En la lancha, la que bautizó con el nombre de Titanic, cazaba lo mismo tortugas que pájaros. Agaraba los pájaros, quebraba sus alas. ¿Cómo comían ustedes sin condimento, sin nada? Me trajo a la ney y comía el pescado. Tripas de pájaro, ojos, hígado, todo lo que... ¿Pero cómo se lo podía pasar? Dios. El periodista Jonathan Franklin pasó nueve meses investigando y escribiendo el libro 438 días, que narra la aventura. Su hilera era su techo, su casa, y más que nada lo salvó de ser como un frito, como un tocino. Poco después, el destino juega con Ezequiel. Habían cazado dos pájaros, uno para cada uno. Su pájaro estaba como envenenado. ¿Por qué? ¿Cómo se da usted cuenta que se muere, don Salvador? Hablando con él, lloré dos días, tristeza. Conversaba con el muerto, abrazaba al muerto. ¿Qué le decía? Saludándole, preguntándole cómo él se sentía ya muerto, que cómo era estar muerto. Después decidí yo no hablar con un muerto. No pudo lanzarlo al mar de día, lo tuvo que hacer de noche. Los sobrevivientes de los Andes se tuvieron que comer a sus compañeros y la gente pensaba que usted había hecho algo similar con Ezequiel. Lo primero que dijeron eso, los dijeron, murió Ezequiel, tenía comida. Estábamos cerca todavía, cuando él murió. ¿Usted no comió de su amigo? Yo no, ni intenté. El hambre le hizo pensar en comerse su dedo meñique e intentó suicidarse en dos ocasiones. Le pedí adiós cuando algo así me encaba siempre, que me quitaran esos pensamientos. ¿Cómo de pronto usted ve tierra? Tierra, 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 tierra. Así como las corrientes se lo habían llevado un día de la costa, un día también lo acercaron a Evón. ¿Y qué hizo usted? Cuando yo me tiré de la lancha, salté con el agua hasta aquí, ya no nada de ella. Por la mañana encontró a dos isleños. ¿Cómo fue la primera noche en una cama, el primer día que usted se bañó con una regadera? Miedo. El agua. No puedo dormir sin luz. ¿No? Hasta la vez no puedo dormir sin luz. ¿No ha vuelto a salir usted del mar? A verlo nomás. ¿Pero no se atreve en una lancha? No, no se atreve, no. Qué historia, Marietoneta, muchísimas gracias por esta entrevista, increíble. Muchos dudaron de la historia de Albarenga, pero él contestó 286 preguntas con un detector de mentiras y todas las paso. No. No.